En la cocina con Chef Daniel Como ven me afeite En el proximo video Vamos a mostrar como esta hecha la masa De lo que es el gnocchi Vamos a hacer gnocchis hoy En esta cuarentena de cocinar Entonces el primer paso Esta es la papa Que ya estuve aca hirviendo Se hierve la papa Lo que hace es sacar la papa hervida La que tiene cascara Si sacas un poquito Se sale sola la cascara Ya esta mira Cascara Se sale solita No hace falta pelear la cascara Y lo pones aca Mas o menos aca hay unas 3 libras de papa Que seria un quilo y medio Bastante para las señores Entonces Cada media libra Lleva 250 gramos de harina Entonces se va Papa y harina Y huevo Se pone un huevo Pero aca como hay un kilo y medio de papa Le voy a poner dos huevos Leche Hay gente que no le pone Yo le voy a poner un poquito de leche Porque esta papa es muy dura Entonces le pongo un poquito de leche Para ablandar Y con el pizza papa Acá hay que hacer un puré Después se le pone 300 gramos de harina Casi bien Esto tiene Si 500 gramos Tiene 2 libras No una Me confundo Una libra Una libra Si Le voy a poner 300 gramos de harina Y hace la masa Así que en el próximo video Van a ver la masa Como esta hecha Para hacer ñoquis Y otro paso es El ñoqui Una que esta hecha Le voy a mostrar como es Son choricitos Cortaditos Y se pone a hervir Y otra cosa que ya hice Es El puré de tomate El puré de tomate Los tomates los seleccioné Bien caserito Puré de tomate Seleccioné los tomates bien maduritos Los hierbo Los cuelo Y despues hago el otro paso Que es hacer la salsa Que ya esta hecha El puré de tomate Pero voy a hacer el condimento con Ollita Ajo Que se le ponen aca A gusto La salsa de tomate No? Entonces el otro video Voy a hacer la masa La papa ya esta hervida Estas todas cajas de salidas Ahora voy a hacer como un puré Llamarlo asi Harina Y ahora la masa Bueno la masa ya esta hecha Fue así bastante bien Porque era un kilo y medio de papa En realidad cada medio kilo de papa O sea una libra Va a 150 gramos de harina Y aca son como Si casi medio kilo de harina Porque cada 500 gramos de papa 150 de harina Esa es la mía Esa es la mía Una vez que tiene la masa hecha Vas trabajando por porciones Aca asi Asi vas haciendo Trabajando mas comoda no? A ver Le pongo harina aca Le pongo harina Le pongo harina aca Le pongo harina pa atar Más comoda Le pongo harina aca Trabajando asi Es bastante ñojo que va hacer eh entonces cuando tenes un pedacito asi obviamente tenes un poquito de harina aca y haces un choricito bueno entonces una vez que tenes el choricito hecho de esta masa que vas agarrando haciendo choricito cortas vas cortando asi como cuadraditas no? un poco de harina lo puedes hacer asi si quieres y despues con el tenedor el gnocchi haces esto bueno ahi ves esta esta asi tiene que dar vamos a hacer otro asi vamos a hacer mucho va a hacer rapido no? va a hacer asi pega esta resinando ves? hay gente de los gnocchi a veces lo hacen asi hacen asi con el dedo y ya esta ves? mira lo que tiene que quedar es un huequito la gente que hace asi ni con el tenedor tambien puede hacer asi con el dedo hacer asi y ya esta ves? mira entendes? pero asi queda un poquito mas o menos presentable con el tenedor ahi con las bueno aca esta hecha los gnocchitos con salsa bien todo caserito o? que tal? mucha salsa espectacular